La edición décimo octava, del 4 al 8 de septiembre, esperando todas las motos, tanto de la región, nacionales como las internacionales. Bueno, mucha expectativa. ¿Cuánta gente esperan? Mucha expectativa. Siempre tenemos nuestros números alrededor de 10.000 motos y 30.000 personas o visitantes que nos acompañan durante estos cinco días. ¿Números artísticos convocados? Sí, tenemos Capanga para el día sábado, Malón para el día viernes, Eruca Sativa para el día jueves, Lobornes también para el viernes, y el sábado nos acompaña Viticus. Y más o menos entre 8 y 10 bandas nacionales, no de tanto renombre, pero muy buenas, que salieron preseleccionadas en la preselección de bandas. ¿Precio de la entrada? Precio de la entrada, 150 pesos, tanto para moteros como para acompañantes, para los cinco días. Así que fíjense que el precio realmente es muy bueno, como para que cualquiera pueda acompañarnos. ¿Hay lugar para cuántas carpas, más o menos? Bueno, el predio tiene 12 hectáreas, con todos los servicios. Los moteros, carpas, muchas, todas las que quieran. Hay realmente un predio que puede albergar todos los visitantes. Por supuesto que también dentro de la gente que nos visita, de los moteros, buscan comodidades de hoteles, alojamiento de casas, de bungalow. Esto queda todo colmado de diamante, lo que salimos también a contratar y a reservar todo lo que es la región, sea Villa Libertador, San Martín, Crespo, Valle María, Paraná y Victoria. A la gente esto le gusta mucho, cada vez participa más. El clima que se vive realmente es de fiesta y es la puerta de una temporada. Y bueno, diamante con este evento internacional, mala jineteada, pone muy arriba a la provincia de Entre Ríos con estos dos eventos. Están quedando muy pocos lugares disponibles, si bien trabajamos con toda la región, como decía Claudia, con todas las ciudades y pueblos turísticos que nos circundan. Sí, gracias al diamantino que cada vez se vuelca más a acompañar en la organización, se suman casas, departamentos, quintas que previamente son fiscalizadas por la municipalidad y se hace un registro provisorio homologado.